Se continúa con la estructura del techo del Museo Popular de Siloé. Hoy es 29 de noviembre de 2013. Aquí se sigue acomodando la estructura para el techo de lo que será la cubierta del Museo Popular de Siloé. Hoy es miércoles 29 de noviembre de 2013. Estamos invitando a la recocha del barrio Ortiz hoy en la tarde desde el Pascualito. Así se va trabajando en la parte de la cubierta del techo del Museo Popular de Siloé. Retimos hoy el miércoles 29 de noviembre de 2013. Estamos desde el Mirador de Yo Amo a Siloé. O el Mirador del Museo, de Yo Amo al Museo. O el Mirador de la Montaña Magica de Siloé. Como lo quieran decir. Y aquí se continúa con su trabajo. La instalación de la cubierta para esto fueron las tejas. Estas tejas que ustedes ven acá van cubriendo este techo. Paso a paso, mucha demora con la construcción. No es fácil. Es muy lento la construcción. Desde la Montaña Magica de Siloé. Hoy 29 de noviembre de 2013. No es fácil. No existe.